qué tal pequeños mequetrefe sean bienvenidos a este reparando ando ya me dio el mal del mecánico bienvenidos vamos a cambiar el chicote del freno trasero ya que revisando los vídeos anteriores ya lo habíamos cambiado solamente nos duró 8 8 benditos meses así es pequeños mequetrefe obviamente fui a comprar mi refacción directamente a itálica que si me dura otros 8 meses y esta ocasión voy a lubricarlo en la ocasión anterior no lo lubricamos esta ocasión con un poquito de w de 40 para ver qué funcionalidad nos da si nos da un poco más de rendimiento y si no voy a tener que ir como toda una nena con el mecánico del ferchomana que me recomiende otro tipo de calidad o otro chicote porque 8 meses siento que está muy miserable en qué momento se me reventó regresando de león guanajuato aquí a guanatos ya agarrando nuevo periférico cuando se revienta pero gracias a dios tiene el disco delantero que es muy importante que sea freno de disco porque si hubiera sido de chicote con la misma tensión y que los dos se te revienten en ocho meses si está medio cruel si tu moto neta tiene dos frenos de tambor deja en los comentarios cómo te ha ido si ha sido buena elección o no pero simplemente al pasar por un charco ya no puedes frenar de la misma manera y neta el tener freno de disco delantero que hace un súper mega para los botones así que recomendados si vas a comprar una moto neta que sea freno de disco delantero el de atrás pues ya sabes que siempre será de tambor pero si te hace un buen para todo se puede uno se puede ver cómo va jugando se me ha reventado otra vez maldición así que vamos a cambiar lo que vamos a hacer recuerda que es súper fácil tenemos que estar obviamente este plástico de este plástico lo tenemos que retirar tenemos que retirar también este plástico tenemos que quitar la parrilla el plástico con mucho cuidado sin romper nada y también este plástico que está aquí abajo todo esto se va tenemos que eliminarlo y la verdad que a mí me ha ayudado mucho el quitarle los tornillos al filtro de aire ya sea un paro totote pero bueno vamos a intentar lubricar este chicote porque luego me están regañando ustedes de que y la lubricación y le ingresé bueno pues vamos a hacerlo y ahorita nos vamos a dar cuenta si el original viene lubricado o no huele aceite por dentro pero no alcanzo a ver que esté lubricado aparente no viene lubricado vamos a echarle un poquito de afloja todo nada más poquitillo va que va ya una vez lubricado por ambos extremos por si acaso ahora sí vamos a darle mono con herramienta con las herramientas veneno de princesa así a a a a a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No manches. Gracias.